¡Ajá! Muy buenas a todos, amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y más de más es Oviditernuris. Ya está, ya finalizamos pues el evento Cataclismo, chicos. Así es, ya terminamos porque el día de hoy arrancó pues la última isla que va a ir del 29 de julio hasta el 1 de agosto. Solamente tres días y nos referimos pues a la isla Torre Cataclismo, chicos, que va a estar disponible pues, nuevamente lo repito, del miércoles 29 hasta el sábado primero. Solamente tres días de evento. Como fichas iniciales, 125. Las recolectas son 600 fichas cada ocho horas desde que comenzó el evento en tu respectivo país, ¿sí? Entonces, solamente el total de fichas con las recolectas es de 5,525 fichas. Por cierto, voy a hacer aparecer por acá tus horarios de las recolectas. Ya saben cómo esto funciona. El primer horario que ustedes van a encontrar ahí sería pues cuando inició el evento en su respectivo país. Por ejemplo, yo soy de Perú, entonces el evento comenzó a las 5 de la mañana. Y bueno, desde ahí ya saben que puedo alimentar dragones, excursionar dragones, cruzar dragones, recolectar oro, recolectar comida, batallas en las ligas, todo ese tipo de misiones hasta obtener 600 fichas, ¿sí? Una vez obtenidas pues ya puedo esperarme hasta la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde comienza otra vez mi recolecta para 600 fichas, ¿no? Ya saben que tenemos todo ese lapso, ¿no? A las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde para obtener 600 fichas. Luego desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche para obtener 600 fichas. Y a partir de las 9 de la noche pues ya tendría otro horario de la recolecta y el último, ¿no? Ubica tu país y así lo más de sencillo funciona. Si, pues más de más, bueno, pues ya está. Ahora sí, continuamos con la información extra porque con esas 5,525 fichas no puede ser que lleguemos al dragoncito pues detonación cósmica, ¿sí? Ahora muy bien, hablemos del cine dragón, claro que sí. A ver, vayamos aquí y vamos a posicionarnos porque por aquí pues tenemos muy buenas nuevas. El día de hoy ya se dieron cuenta que nos están entregando fichitas extras. Pero el jueves, así es, el jueves 30, chicos, vamos a tener la posibilidad de obtener pues 720 fichas como mínimo. ¿Por qué lo coloco como mínimo? Bueno, pues muy sencillo. Porque ahí por cada publicidad que tú vas a estar viendo va a estar variable la entrega de las recompensas de fichas, ¿no? Puede ser 40 fichitas, puede ser 80 fichitas, puede ser 100 fichitas o puede ser lo más de base, 1000 fichas. Uy, 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 que como siempre pues nunca falta el suertudo por acá que a veces me comenta que ganó 1000 fichas, ¿sí? Así que, mi felicidad ya de antemano para aquellos que ganen sus 1000 fichitas, ¿sí? Además también el viernes, así es, el viernes 31, chicos, 1260 fichas como máximo. Bueno, el favor, ¿por qué es como máximo? Bueno, es como máximo porque por cada publicidad que tú vas a estar viendo pues vas a estar recibiendo 70 fichas. O sea, ya es una cantidad fija, ¿no? Entonces como máximo 1200 fichas como máximo, ¿sí? Además también, chicos, por ahí a veces me dejan las dudas. Eh, Manuel, el encomendante que estoy teniendo es que a mí me dan, por ejemplo, me dan solamente 8 publicidades y este, o solamente me dan 5 o solamente me dan 6. Eso es de acuerdo al nivel, chicos. Y además también en ocasiones varía eso. ¿Por qué? Porque a veces a los niveles bajos sí les entregan mucho más, ¿no? Por ejemplo, a veces les entregan hasta 15 publicidades que ha pasado con mi cuenta y que lo he mostrado en otros videos. Y sin embargo acá mi publicidad pues a mí a veces me aparecen 10 o a veces me aparecen 12. O sea, como que a veces es variable eso, ¿sí? Pero de todas maneras eso es lo constante que vendría a ser pues por parte del juego, ¿no? Y eso es propio, ese encomendante ya propio del juego pues a veces que varía. Así que entonces pues a subir de nivel rápido. Eh, bueno chicos, además también en el estadio ya está, ¿no? Ahí está la información extra con respecto al cine de dragón. Ahora si vayamos aquí al estadio, así es, así es, así es, vamos aquí. Porque el estadio, chicos, ya el día de hoy pues arrancó. Y ojo que es la única prueba que va a estar disponible para esta isla Torre Cataclismo, chicos. Así, hasta 600 fichas van a estar pudiendo obtener. Espero que ya hayan batallado y si no han batallado todavía no se despiertan. Bueno, pues yo ya llevo despierto desde las 4 y 50 de la mañana. Y ahí seguramente pues mi batalla y estoy preparando toda esta información. Por eso que creo que este videíto va a salir realmente muy rápido, ¿sí? Muy bien mis dos bases, bueno, ya está, ya está explicado. Esto ahora sí, entremos a la isla de una muy buena vez. Conozcamos un poquito de los dragoncitos. Porque ahora tenemos hasta 3 dragones legendarios, chicos, así es, imagínense. Bueno, ahora sí, vamos a ver las categorías de los dragoncitos. Tenemos al dragón sombra, categoría 3, ¿sí? Luego tenemos aquí al dragón energía que se puede obtener por cruce. Les he hecho un videíto aparte, saben que pueden obtener, pueden buscar en YouTube, ¿no? Dragón energía de C. Manuel y ahí te va a aparecer pues ese videíto bastante cortito, ¿no? Para que lo puedas obtener por cruce, ¿sí? Es categoría 4, por cierto. Muy bien, a ver, ¿qué más tengo por aquí? El dragoncito calor. Uy, 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 ok, de rareza épica. Entonces es categoría 5, así es, ¿sí? Muy bien, ahora sí tenemos aquí al dragoncito también Sidemen, que por cierto estaba viendo que es como una banda de música, ¿no? Así es, así es, así es, está inspirado en ellos. Bueno, fantástico, son 7 miembros en esa banda. Ahí está, bien, ya me informé muy bien, claro que sí. Gracias ahí por sus comentarios, ¿sí? Dragoncito Sidemen, que también lo pueden estar pues... ¡Ja, ja, ja! Ay, 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 esto me pareció un chiste decir, ¿no? Que también se podía obtener, creo, acá en... Bueno, ya saben que pues acá es meramente suerte, recontra, peor, recontra suerte para que te toque, ¿no? Pero bueno, pues ya está. ¿Qué más puedo decir, pues, no? Muchísima suerte a aquellos que sí, pues... Que sí van a intentar obtenerlo así desde esa isla de los cruces. En mi caso todavía no. Claro que también voy a seguir intentando, ¿no? Pero mi meta principal sería obviamente pues el dragoncito de detonación cósmica. Así que a por él, si ha dicho de eso, va a tratar la rutita, ¿sí, chicos? Muy bien, ya saben que este dragoncito también es categoría 9. ¡Oh, qué hermoso dragón, eh! Fantástico, debió haber sido un dragón heroico, creo yo, ¿eh? Muy bien, el dragoncito Sidemen ya está en categoría 9. Y luego también tenemos al dragoncito Fuego Negro también categoría 9, chicos, ¿sí? Creo que cuando vamos a hacer la simulación vamos a hacerlo de estos tres dragones, chicos. Entonces, si no te gusta el Sidemen, puedes obtener el dragoncito Fuego Negro. Ninguno de estos tres dragones lo tengo. Por eso que yo quiero hacer la simulación para apuntar los costos, para saber, pues, si con las 7500, cuando eran las 7500, 5 fichas, ¿sí? Logramos o no logramos obtener aunque sea uno de ellos. Obviamente, pues, o también, pues, por lo menos, si logramos obtener con las 7500, 5 fichas a cualquiera de ellos, pues, ya está, bienvenido sea, ¿no? Entonces ya elegiríamos, ah, quiero el Sidemen, quiero el detonante cósmico, quiero el Fueguito Negro. Ok, pues, ya a su gusto se los voy a dejar, ¿sí? Así que ya saben, próximamente, pues, viene esa simulación con los respectivos videos. Así que no te olvides de darle tu poros o like a este video, compartirlo, suscribirte si es la primera vez que estás viendo mis videos y activar esa poderosa campana para que no te pierdas ninguno de esos videitos, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos ahora sí a revelar toda la isla, ¿sí? Vale, a ver, vamos a comenzar por acá. Ya saben que esta isla, pues, yo lo he dividido, ¿no?, en 8 bloques, ¿sí? Así lo llamamos, son 8 bloques. Cada bloque está compuesto, ¿no?, por 5 filas o 5 pisos, ¿sí? Muy bien, ahora sí, ya está, ahí tenemos las recompensas y todo. Ahora vamos a aparecer, por ejemplo, en sus pantallas, ahí está todo el primer piso revelado. Esa es la rutita que vamos a seguir para poder salir de este bloque, porque para pasar al segundo bloque tendríamos que llegar, pues, a esa catapulta, ¿no? Entonces, ese es el caminito que nosotros vamos a seguir, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí sí, ya saben que por cada fila que estés en esa posición, en determinada posición, te va a estar costando 25, 25, 25 fichas cada vez que gires, pues, las ruletas. Así que se encuentra en la parte superior izquierda. Muy bien, y ahora sí, a ver, vamos a pasar al segundo bloque. A ver, ¿qué es lo que nos demora? Pues, en el segundo bloque ahí está totalmente revelado, chicos. Ya saben que, por cierto, los mapas va a estar en la descripción de este video. Obviamente, claro que sí, los links para que lo puedas descargar, ¿sí? Después, nuevamente, lo voy a mencionar. Listo, y ahí está, chicos. A ver, empezamos, ya saben, pues, en el puntito verde, ¿sí? En el puntito verde, y luego nos dirigimos hacia el puntito rojo, ¿sí? Ahí está, de derecha, izquierda, acá en este segundo bloque del mapita, ¿sí? Son, ya saben, el piso 10 y todo. Además, también, obviamente, pues, no también pueden ir por las ronditas dobles y todo eso, pues, ya se los dejo, pues, a su entera gana, ¿sí? O ya, bueno, a su entera decisión, chicos. Muy bien, ahora sí, a ver, nos encontramos ahora sí en el tercer piso. Ya saben que empezamos en el puntito verde y terminamos en el puntito rojo, ¿sí? Ya está, nada más tendrías que ir por ahí. Obviamente, creo que la gran mayoría ya logró tener su talismán, por eso que esta vez no he priorizado o no he ido, pues, por alguno. Pero si tú quieres ir por alguna de las runas dobles, te sugiero que vayas en los primeros pisos, piso 1, piso 2, porque, obviamente, cada vez que giras ahí la ruleta te sale más baratito, ¿sí? Por ejemplo, en este tercer bloque, cada vez que tú giras la ruleta, te va a estar cobrando 75 fichas. Ay, 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 se volvió un poquito caro, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, a ver, vayamos ahora sí al cuarto bloque. ¿Qué es lo que nos depara del cuarto bloque? Nuevamente lo repito, empezamos en el puntito verde y terminamos en el puntito rojo. Aquí, si se han dado cuenta, tenemos solamente, pues, una runa doble, ya saben que esas runitas dobles nos puede tocar, pues, los talismanes de fuego, talismanes de mar, y juntos se fusionan y se formaría, pues, el talismán tectónico, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para poder, pues, tener el skill, el multi-hit por 5 golpes del noble dragón tectónico de la actual carrera heroica, número 46, cataclismo. Muy bien, mis dos, vas a hacer en este pisito, pues, cada vez que giras la ruleta, 100 fichasas. Ay, 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 se pusieron careros, no se pusieron careros, 100 fichotas, ¿sí? Muy bien, y ahora sí, pues, vamos, vamos a seguir avanzando, a ver. Ahora sí, estamos, pues, en el bloque número 5, ya saben, empezamos en el puntito verde y terminamos en el puntito rojo, ¿sí? Muy bien, hasta dos runas dobles, así es para que tú pruebes. Ya sabes, podrías probar, si te falta, quizás, alguno de los talismanes, obviamente, con Wifi o pruebas, si se encuentra, pues, en alguno de los dos talismanes, perdón, en algunas de las dos runas dobles del primer piso. Y ya, pues, si tienes la suerte, ya completas tu talismán y listo, ya sigues la ruta tranquilamente, ¿sí? Muy bien, mis dos, vas a hacer, bueno, a ver, cada vez que giras aquí la ruleta, 125 fichotas. Ay, 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 y empezaron a ponerse caros, ¿no? Y así va a ir aumentando, claro que sí. Muy bien, mis dos, ahora sí, estamos en el sexto bloque. Ya saben, empezamos en el puntito verde y terminamos en el puntito rojo, ¿sí? Muy bien, hasta tres runas dobles acá disponibles. Obviamente, la runa que está más cercana al puntito verde, ¿no? Podrían probar también ahí, si es que todavía no han completado, ¿no? Su talismán tectónico, si todavía no, ya, pues, ¿no? Ahí podrían intentarlo también por ahí. El costo cada vez que giras aquí la ruleta es de 150 fichas. Muy bien, muy bien, muy bien, algo carito ya, ¿verdad? Como les decía. Bueno, mis dos, gracias, ahora sí, sigamos avanzando. Vamos ahora al bloque número 7, ¿sí? Nuevamente lo repito, empezamos en el puntito verde y terminamos en el puntito rojo. Muy bien, tenemos aquí disponibles dos runas dobles, así es, bueno, ya se disminuyó acá, qué raro, qué extraño. Pero, ok, solamente esto, ¿sí? Cada vez que giras la ruleta acá te va a estar cobrando, pues, 175 fichas. Así que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Muy bien, mis dos, gracias, ahora sí, estamos ahora. Vamos, 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 ya, pues, así es. A ver, vamos ahora sí ya al último piso para obviamente, pues, obtener al dragón detonante cósmico, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos hacer? Ya saben, empezamos en el puntito verde y terminaríamos, pues, en el puntito rojo, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿cuánto nos costaría aquí cada vez que giramos la ruleta? 200 fichas, uff, 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 demasiado costo, demasiado costo. Imagínense, son 200 fichotas. Uff, a ver, si giro acá tres veces la ruleta es una recolecta, chicos, ¿no? O sea, si giro nueve veces, a ver, si giro nueve veces, a ver, claro, nueve veces sería, pues, toda mi recolecta de un día y el evento dura tres días, ¿se imaginan? Bueno, pues, mi mamá, no te olvides que voy a hacer la simulación, a ver si es que logramos obtener esto, ¿sí? Así es, claro que sí. Bueno, pues, ya está. ¿Cuántas runas dobles acá? Solamente una. Oh, 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 se pusieron tacaños ya esta vez, ¿no? Pero igual, no creo que ya, pues, hasta este lapso de tiempo, chicos, alguien no haya logrado obtener su talismán tectónico. Si de todas maneras no lo has obtenido, recuerda que el cine dragón, así es, claro que sí. Tanto el jueves como el viernes, las recompensas son runas dobles. Además, también en el estadio, también te están entregando otras runas dobles también para que vaya, ¿sí? Una vez que, ya sabes, llegas a las estrellitas en el puntito rojo, habrás obtenido, pues, al hermoso y chulo dragón detonante cósmico. Y no se más es así rápido y así de sencillo. Muy bien, mis más bases, eso ha sido todo. Esa es toda ya la información, pues, de este evento. Espero que te haya gustado. Desde ahora, si no te olvides, dejarte un porzo de like, compartirlo, suscribirte y ya está. No hay nada más. Ah, cierto, activar esa por esa campana para que no te pierdas ninguno de los videos. Y todas las boboteas que siempre digo. Muy bien, mis más bases, eso sería todo. Ya saben, los links, el mapa totalmente limpio, así es, claro que sí. Un agradecimiento muy especial para nuestro buen amigo Errol Torres, así es. Ya saben que él es el que me prepara, pues, todas estas imágenes. Además, también su página en Facebook. También, ya saben, DCN y Mariví Enterar, también en la descripción de este video, ¿sí? Ya está. Les dije, pues, el link para, así, directo a Mediafire para que lo descargues el mapita sin ruta. Y el mapita con la ruta ya todo completo, pues, obviamente, también en la descripción de este video. Y también mi fanpage en Facebook de Sebaduel. No te olvides, siempre en las descripciones. Siempre en las descripciones de mi fanpage en Facebook, ¿sí? Listo, chicos, eso es todo. Uy, ya está. Nos despedimos. Que tengas un buen día, buena tarde, una muy buena noche. No te olvides de ver, pues, las otras simulaciones. Tres simulaciones. Dragón, este, el dragoncito fuego oscuro, el dragoncito sidemen y el dragoncito detonante cósmico. Próximamente, pues, aquí en mi comunidad, esas tres simulaciones, ¿sí? Cuídate. Que tengas buen día, buena tarde, una muy buena noche, dependiendo del momento en el que estés viendo mi video. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!